hola muy buena gente caracho y hasta por fin estaba con los artífonos bueno en este vídeo vamos a tomar puntos muy críticos como por ejemplo más bien ser lo de lo de los 7 días de steam lo de que sólo fue aplicado para contra strike lo de la nueva arcana de dota 2 y sobre los precios que han subido y también otras cosas vale y también lo que vamos a empezar haciendo es cómo apostar tus ítems de dota 2 ya que algunas páginas han optado por cambiarse de ss go como se se va pues una regla que a los que no lo sepa una regla de que si tú traes un skin por ejemplo y otra vez está ahorita les va a explicar todo tú traes una skin tienes que esperar siete días después de recibir la skin tienes que esperar siete días para que se vuelva a intercambiarlo sea para que lo vuelvas a cambiar con alguien más tienes que esperar los siete días en fin porque tomaron esta regla porque dijeron que había mucha estafa en los en los tradeos y demás si hay mucha estafa así pero me parece una estupidez ya que bueno es mi opinión vale no sé si algunos pensarán diferente en mi opinión porque si tú te dejas estafar por alguien es tu problema es tu responsabilidad a mí me han estafado como cuatro veces y dos veces creo que lo dije me quitaron todo el inventario pero así mi estupidez mía por una estupidez que pasó les contaré la primera la primera sólo la primera les contaré a los otros dos me parecen una estupidez vale como me estafaron la primera fue que antes no había este inmóvil los que recuerdan eso sabrán que antes no había este inmóvil entonces al no verte este inmóvil tú ponías por ejemplo tú ponías tú tú tu skin o no perdón tu ítem o tu skin o lo que tú deseas en el tradeo vale y entonces a la hora de aportar también tengo esto ahorita les voy a enseñar porque a la hora de que de que tú ponías el ítem o la esquina y en el tradeo le daba realizar intercambio vale por ejemplo yo pongo esta de la vaca realizar intercambios y él ponía la esquina acá de la mitad realizar intercambio y le dabas a aceptar la oferta y ahí mismo se aceptaba la oferta te cambiabas porque no había este inmóvil entonces yo puse mi arcana acá que era de la lina y él puso a varios ítems en cantidad más una arcana acá que era de legión commander entonces cuando no ver este inmóvil yo estaba jugando dota 2 y no me di cuenta de que él había puesto tantas skins entonces lo vi solo de reojo lo vi la arcana y dije ya vale acepto entonces cuando le di intercambiar él había quitado la arcana justo cuando yo le di listo para intercambiar y le di a aceptar la oferta o sea me quedé con su basura sin que me dé la arcana y él se quedó con mi arcana más su arcana eso fue una estafa vale pero nunca le eché la culpa a steam ni nada por el estilo fue mi responsabilidad además a qué viene todo esto he sacado este ítem de acá como ven es intercambiable sólo hace sólo para que vean que sólo hay personas que me preguntaron si es sólo para contra strike si es sólo para contra strike la regla que siete días tienes que esperar como venga le sacado recién ahorita y éste cerca acá está no puedo depositar mal y acá en esta página he optado por dotados para que puestes sus ítems de dotados ya que y hagan si quieren apostar haga lo mismo que yo lo mismo que estoy haciendo yo no acepten de otro lado hagan lo mismo habrán acá y demás vale entonces una vez que te llega esto sólo aceptas la sting oferta voy a aceptarlo así que un momento bueno ya vieron cómo me llegaron los puntos estaba esperando está esperando mientras que me llegaban que te llegan al instante o sea no no es que demore mucho vale entonces en esta página sólo lo único que tiene que hacer lo mismo es como una ruleta nada más sólo que han cambiado su forma de verse como ven ya no hay muchas skins de csgo porque aún recién ni una semana pasado desde que pusieron la norma y por esa razón no hay muchas skin pero de cada una semana que se pongan nuevas reglas de que tengan mercado una semana antes vale para los que no lo entiendan tengo una teoría de que van a poner una semana antes la regla su mercado por ejemplo en un lunes compran unas skins a un martes otras skins miércoles igual una otra skin y así la semana compran cada día unas skins que desean y a la semana que viene ya tienen las skins tradables y lo meten a su stock vale y así va a ser con las páginas aunque no sé si vuelve a quitar a la regla pero en fin acá puede los sitios de los dados pueden ser aceptados puedes apostar con sitios de los dos y también con los ítems de pub está bien creo que está bien pero no sé no no a mí no me gusta apostar casi los sitios de los todos ya que no me atraen tanto comprarlos por eso no tengo muchos no tengo casi nada de otros en fin qué quería hablar ha salido la nueva arcana de d d del puño y lo que pasa es que a veces les puedo enseñar creo que les dejaré un vídeo vale sobre el canal del puño porque estar buscando en la cama me parece a casa de la nueva arcana del puño vale está bien o sea está guay pero hay un problema que no sé tiene algo que no me atrae mucho por qué porque me parece muy simple yo tuviera teoría vale no no hice un vídeo sobre esto tuvieron no tuve una teoría de que iba a salir la arcana este mes vale porque no hice un vídeo de este porque siempre hay el típico que dice es que te sirve equivocado no ha salido este mes de arcana tú dijiste y sabes tú dijiste que va a salir este mes por eso no no yo sabía que iba a salir este mes por esa razón les voy a explicar lo que he hecho vale entonces al salir de este mes la arcana hubo alguien que dijo que quizás sale la arcana como la arcana de lío como esta arcana de acá que pasó que es imposible que salga así es imposible o sea la arcana esta de lío lo sacaron porque hubo un problema porque el año pasado ganó la arcana de lío pero pusieron la tercera turnero por eso lo sacaron arcana de lío pero es imposible que saquen el larga es imposible que saquen una una arcana que nuestra de hable ni comercial para que para un compendium vale es imposible saldría perdiendo en cantidad hay personas que decían eso que el arcana del pug ya va a salir como el como la arcana de lío que va a salir en el compendium para que subas de level y la consigas tontería vale entonces al salir el nuevo de arcana del pugge han subido los precios y les voy a enseñar en qué sentido vale yo hice una también hice un vídeo ese dice un vídeo de esto que iban a subir los precios pero no hizo un vídeo exactamente de esto sino de cómo es cómo saber si tú no si tus ítems van a subir de precio ha subido como ven hace un ratito recién recién han bajado un poco pero hace un ratito antes de grabar el vídeo miren cuánto estado estos en soles vale en soles serían algo de 10 dólares y algo más 12 13 dólares creo algo por ahí vale y en soles son 30 y 38 soles y como prueba de eso yo hice un vídeo y ahorita les voy a mostrar estamos apostando a través de eso están señales vale a ver si sacamos algo para empezar a sortear es que no tengo nada eso también les voy a hablar ahorita no tengo nada para sortear acá está este es el vídeo que yo hice el sorteo de por mi cumpleaños lo subí el 7 de diciembre para que vean esto es real estaba estaba 19 soles se arredondeando estaba 19 soles que sería algo de 56 dólares algo por ahí o menos menos algo por ahí vale entonces han subido de precio exageradamente mucho ahorita está bajando porque es normal que baje pero van a van a pasar balanceado vale va a subir y va a bajar y a la miércoles hoy estoy perdiendo todas ya me quedo sin nada voy a pasar de poquito un poquito mejor va a pasar acá y va a apostar al negro entonces va a bajar va a bajar sí porque ha subido simple porque como como decirlo como recién salió el arcana es una tendencia así que las personas quieren nuevos nuevos es la arcana del puy es la espalda así que necesitan el hub necesitan los demás y demás cosas como de puy han subido demasiado vale yo lo yo lo predije y lo dije si quieres comprar en cantidad de estos de estos de acá compras porque porque va a subir de precio yo lo dije así hubo gente que me hizo caso y bueno verde 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 pero no pero no gane mucho pero está bien dos dólares algo bueno entonces bueno tenemos dos dólares para seguir apostando y seguir hablando entre vosotros español lo que tengo que ser español de para que progrese mi canal boludo bueno en fin es un chiste viejo ya o alguien que me dijo que se rió en mi cara o sea se había reído en mi cara diciéndome que que es una tontería que tonto piensa esto que dijo que era imposible que no iban a subir los ítems porque saliera arcana y demás o sea pónganse su cabeza ahorita pensar eso que cabeza tan enferma tienes que tener solo para insultar a alguien diciéndole que es y otro verdad nada que diciéndole que van a van a es imposible que suban los ítems de la de rota 2 perdón de puche sólo porque sale arcana es imposible el tío me agregó y insultó vale y ahorita no no estoy haciendo vídeo para reírme de él ni nada sólo que está buscando su comentario donde lo dijo pero no lo encontré sólo encontré eso de acá del ese de acá así que no encontré su comentario pero en fin no pasa nada la verdad que saben eso que ha subido los precios hablemos de esto es recomendable comprar ahora no no es recomendable comprar ahora vale espérate un mes porque esto va a bajar o sea aunque te parezca mucho un mes tienes que esperarte si quieres comprar lo más barato vale ya que un mes va a bajar va a seguir su presión normal que es que sería este de acá es bueno un poquito más pero espérate un mes vale van a bajar ahorita es así porque salió la arcana y nada más a joe perdí después de eso va a bajar o sea bastante normal sus precios normal que su que que suba solo porque a salir su arcana vale es normal e igual pasó con las otras cercanas lo mismo es pero va a bajar vale otra cosa que pasa con las skins de ese boom esta semana ha sido muy movida porque han salido la nueva regla que ya les dije de estas skins que cuando intercambia se vuelven siete días qué pasa con esto no sé si lo van a revertir no lo sé la verdad pero yo he tomado medidas obviamente no voy a vender mi inventario solo por esta tontería porque yo o sea yo no yo no quiero inventario mi inventario solo porque valga o que hoy que sea pero lo que sí me molesta es que yo haya comprado a ver si les puedo enseñar es que tengo tengo un cantidad de anime por acá y no quiero que lo vean vale si les puedo enseñar a ver que cargue un momento gané no sí gané creo que va a caer rojo vamos al rojete miren a ver voy a poner el nombre ya para que para que vean más o menos expresión es que eso es lo que me molesta lo único que molesta vale pero después de eso sea yo soy una persona paciente sé que esto se va a arreglar ya que cuando al bajar las precios de las skins por esa nueva norma las personas venden sus skins rápido porque cree que va a seguir bajando pero yo tengo fe que no va a ser así va a subir otra vez pero no va a ser el precio mismo de antes va a subir pero no va a ser lo mismo entonces a ver si carga queda posar rojo hay cayó negro pensé que la de posar negro cuando hemos metido 120 creo no a ver no sale acá no acá no es acá no es peor 14 24 donde no hay no lo veo bueno vamos a meter negro y vamos a meter 20 acá entonces como ven y que mi caída de icarus estaba un total de yo lo compré a 48 dólares y ahorita miren cuánto está y eso que está activado el pleca y mi cuchillo lo compré casi 200 o sea 180 algo por ahí y ahorita está haciendo cuantos se ha bajado 40 dólares lo único que me pone triste es esto porque si hubiera esperado un poco más yo lo compré una semana antes de que hiciera molestia food la condena madre tío que pusieran esa norma y me molesta mucho por eso pues simple hecho de que he perdido mucho vale pero como les dije no me interesan los precios yo lo tengo así porque me gusta como decirlo me gusta la skin y demás si algún día la quiero vender lo va a vender cuando suban los precios porque sé que van a subir los precios es un cálculo vale como por ejemplo os voy a contar una historia de si tú quieres meterte en este mundo de skins y demás te voy a contar una historia de que de un amigo bueno no es un amigo es una historia que leí vale esa persona tuvo a referencia tenía una una dragon lore y vale o tío cae rojo cuando la puesta el negro cae rojo tío joder acá acá entonces al tener es el aflaca no hay a ver si hay y hidra bueno no me acuerdo cómo se llama pero él compró cajas en cantidad de una de la operación hidra a los que cogen CSGO sabrán cuál es esa operación esta de acá compró muchas cajas vale entonces al comprar él muchas cajas de esta de esta operación a ver si hay no no hay cambio su dragon lore por estas cajas estas cajas estarán valiendo algo ahorita un dólar un dólar y algo cuando él las compró valían 20 centavos cada una él las compró al terminar la operación o bueno unos días a pesar negro sí 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 al terminarla a unos días antes antes de terminar la operación las compró a casi 20 céntimos 10 céntimos creo de dólar de dólar a sobrando solar las compró vale y cambió su dragón lore por cajas en cantidad pero en cantidad de esta expresión que pasa que que ha subido de precio como me está subiendo de precio entonces al subir de precio esto es esto es esto es casi reciente vale esto es de marzo en la presión de vida que salió el año pasado al subir de precio creo que saldrá ganando no sé la verdad pero para hacer eso tienes que tener unos huevos pero unos huevos de esos que dices guau vale porque estás cambiando tu dragón lore o cualquier ítem que cambies estás estás cambiando por una cosa tan simple que es unas cajas vale y sin ti de dónde sabes que esas cajas van a subir van a bajar de precio van a estar igual van no sabes no sabes nada entonces eso por si vos tenéis que tener unos huevos que sucede y acá viene el tema la lo que leí él dijo que las cajas se iban a subir porque porque una operación no es igual que la otra los que no entiendan es como si fuera un compendium vale en el compendium del 2017 salieron unos inmortales que serían los de acá a ver si les puedo enseñar estos inmortales vale entonces al salir esos inmortales estos inmortales no van a salir el 2018 o sea no van a a salir lo mismo van a ser otros diferentes igual pasa con la postal negro otra vez igual pasa con lo o tenía 200 si algo ahorita tengo 100 nada más igual pasa con lo de con lo de la con las de las skins vale que las armas que han salido el año pasado no van a salir las mismas este año entonces al no salir las mismas la gente va a querer esas armas entonces va a querer la caja y la caja va a subir de precio él dijo eso que iban a subir de precio porque la única manera de conseguir sus cajas eran en el dropeo de la operación o sea es como si tuvieras el compendium del 2017 y el compendium del 2017 sólo habían estas 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 de acá el compendium del 2017 te podían dropear estas cajas y la única manera de manera de conseguirlo es era jugando con él con elementos del compendium vale este año quizás salga pero no va a salir lo mismo vale quizás sí pero no creo vale no no soy tan seguro en ese segundo es lo mismo el caja lo tropeaban sólo en el líder entonces al operar sólo en el líder son únicas vale ese precio se convierte en único algo así que puedas decirlo entonces al acabar la operación ese precio sube el tío cambió la su dragon lore cambió por en cantidad de cajas entonces al cambiar por cantidad de cajas tú dirás se esperará un mes dos meses tres meses no 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 se espera más se espera un año dos años tres años dependiendo de cuánto cuán cuán paciente sea esto hacen algunos coleccionistas en esto compran no porque compran skins que creen que van a subir de precio y luego las venden las venden un precio muy elevado como podría decirlo para que lo entiendan creo que si no entienden y no que al tropearse una vez las skins suben yo tuve una predicción sobre esto de acá sobre este cofre de acá que iba a subir de precio porque tengo esa predicción porque creo que la presión que tengo es que este cofre de acá antes había creo que 30 mil en stock o sea 30 mil vendiéndose ahorita hay sólo 7 mil es normal yo creo que yo creo creo que este este cofre va va a subir de precio no estoy 100% seguro pero yo diría que sí vale pero todavía este año no es obviamente que no pero de acá un tiempo quizás sí que me hace pensar eso porque fue sólo dropeado en el compendio si este año en este compendio que viene no tropea en este cofre ese cofre de ahí el mismo con los mismos ítems ya que porque este cofre es tan 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 valioso porque tiene el baby rojan el de arena y ese baby rojan casi nadie lo tiene vale por eso es valioso y si ese año no dropea en ese cofre ese cofre va a subir de precio es recomendable comprar ese cofre si tienes huevos si tú tienes huevos y decir voy a guardar los dos años para que suba bien pero es como que apostar es darle dinero perdido vale porque no vas a esperar dos años sólo para cobrar algo es imposible es tontería vale no porque siempre cae cuando la pudo es una tontería apostar así a algo que sabes que quizás suba y quizás baja vale es un riesgo que sólo personas con conocimiento del mercado y demás saben vale yo creo que el tío que me cambió sus dragón los dragón lores con las cajas creo que lo hizo bien ya que están subiendo las cajas y van a seguir subiendo pero de acá un tiempo todavía porque va a salir nueva operación y demás vale pero de acá un tiempo quizás ya lo vea esas cajas lo veamos más caras ahora qué pasa con lo que les dije de los siete días de stock de steam verde 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 quédate con de la madre ay la apuesta y bueno está bien recuperamos casi todo bueno todo y un poco más vale a ver voy a pasar de 10 y voy a pasar de 25 vamos de poquito en poquito es que bueno qué pasa con este tema yo antes no sabía que iba a poner esta regla a los de steam pero tuve suerte vale en qué sentido yo como ven como van a ver acá saqué todo el dinero de las de las páginas que tenía referidos pero no es mucho sea lo que saqué será máximo máximo ron de ando 15 dólares aparte yo tenía dinero acá como ven acá es que saqué un arma de 39 dólares que sería la de a ver si la de la de acá porque saqué está simple les voy a explicar vale porque saqué está todo está bien pensado pero no sabía que iban que iban a ponerse regla tuve suerte vale tuve una maldita suerte que de sacarlo un tres días antes creo tres días antes a que todo el dinero de todas las páginas y lo metía acá porque no lo metí en una página como esta porque acá tenía quería otra otra arma de acá y sólo tenían acá y acá no como no tenía muchas kings lo bueno es una tontería vale cambió como ven acá acá creo que está 46 centavos la de acá creo que era cambió una skin y lo metí acá vale y lo que me sobró se quedó acá entonces al yo meter todas las skins que tenía de las páginas más lo que yo tenía sumaron un total de esto más un dólar que me quedó acá y por qué saqué esta skin es simple yo sé que las esquinas van a normalizar su precio pero no tanto que digamos sube sube bien no tanto que digamos guau que a normalizar su precio tanto no 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 van a normalizar su precio en el sentido de que van a seguir o sea mi carus que ahorita está 36 dólares quizás suba 45 por ahí pero de acá no sé cuándo no 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 hay era una fecha porque quizás hay algo típico que dice por eso no tiene una fecha pero a mi experiencia diré que se va a normalizar su precio vale están vendiendo sus skins ahora porque creen que va a seguir bajando va a seguir bajando pero bueno no 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 sé cómo pensarán las demás personas a lo que quiero llegar es esto que por qué saqué esta skin de acá simple al al yo tener sólo 49 dólares sólo me alcanzaba parece skin pero me alcanzaba para otra sólo que porque saqué esta esta skin casi nadie la quiere en qué sentido sólo las páginas te aceptan venderla te aceptan al precio que cuesta por ejemplo nuestra de hable por eso no me acepta no acepta está 35 dólares entonces la página te aceptas a ese precio pero steam aunque tú lo vendas en steam se demora un como decirlo harto en venderse vale mucho mucho me parece a veces ni se vende a veces que casi nunca se vende por ejemplo miren acá no hay ni una vendida como está yo que sé la de acá acá dice 79 vendida en la 79 vendidos en las 24 horas y acá en la de acá no hay ni una entonces la única manera de venderlos por las páginas las páginas te aceptan esto ya que son skins vale entonces qué pasa al nadie comprar este skin ese es que no no sube ni baja de precio obviamente la baja si la afecta a ver si no como ven acá bueno es acá no cuenta porque porque estos de acá son pedidos acá no como ven requisitos de compra como no no como casi nunca se vende hay personas que lo venden a este precio para venderlo rápido porque nadie lo compra entonces para que vendan rápido lo venden a este precio de acá que alguien está diciendo yo te doy 76 soles y tú me das la esquina entonces al ver que nadie lo compra lo venden a un precio así tan bajo por eso hay que esta escala de número vale cayó rojo otra vez y no pues te quedan y yo me quedo sin money 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 a calle verde sí y quédate quédate lo que hagas verde me está bien bueno al bueno por eso sale esos de acá de school y como ven acá hay otros perecios pero como es un 21 de marzo miren cuántos días pasan para que se venda uno este vendió el 23 de marzo está el 26 está el 30 de marzo entonces si tú cuando bajan los precios de las 15 tienes este este tema de cómo guardar tus skins en una skin por ejemplo yo guardé en esto tenía cada casi 50 dólares bueno 30 no 40 dólares casi 40 por así decirlo si no 40 casi 40 bueno 40 y lo cambié por esta como ven sólo ha bajado un poco yo lo cambié creo por 37 creo si tres bueno es que acá sale otro precio porque saque otra más para el vídeo que hice anterior saque otras más sólo por eso sale este precio pero yo lo cambié por 37 algo por ahí vale y ha bajado solo un poco eeeh joder vamos acá 10 y el máximo acá el 3 bueno ya está entonces eeeh justo la cambié y justo eeeh no perdón justo la cambié y ahí me enteré de esto de los 7 días porque quería cambiarla pero eeeh pareció los 7 días ya me lo volía eeeh ya me lo volía eeeh en qué sentido al tú guardar un skin que nai la compra el arma no sube ni baja de precio osea se queda casi igual baja un poco pero no es mucho y es lo que pasó saqué todo lo que tenía de acá porque porque me dio miedo vale eeeh 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 miedo porque a los que eeeh eeeh sube no maldita bruja a los que eeeh eeeh como decirlo a los que hayan apostado alguna vez eeeh sabrán que las páginas de cara y sello de csgo eeeh ya no dan más entonces había una página la cual esa me dio miedo que porque a esa página eeeh tú metías tus skins y se metía al inventario de la página al meterse al inventario de la página podías apostar entonces por qué me dio miedo porque quería que las páginas se iban a quedar con esas skins en qué sentido eeeh eeeh al poner esa regla ya las páginas esas páginas se iban a morir obviamente porque es cari sello y ahí mismo te envían las skins o cosas así hay otras páginas que te que tenían un inventario aparte esa página hizo lo mismo mira que hay negro ahorita que desgracia esa página hizo lo mismo eeeh el primer día al que hayan estado en esta página no había ni un skin osea si había pero solo habían creo las de acá arriba estas de acá estas caras de acá pero para abajo de un dólar como estas no había porque me dio miedo por eso porque creía que se iban a quedar con todas las skins osea a mi no me interesaba porque mi skin estaba acá pero tenía 40 dólares acá entonces por eso por eso me puse a pensar qué skin sacar y saqué esta entonces al convertirse en 7 días tenía que esperar 7 días y acá viene la arcana del puggi sabía que este mes iba a salir el arcana del puggi pero no creía que sería el 2 de este mes vale el 2 de abril porque porque creía que iba a salir con el compendium vale le iban a vender con el compendium pero también había otra opción que saliera más antes o más después ya que si sacas el compendium con la arcana hay algunas personas que solo compren una cosa entonces salieron que es mejor que sacar antes que antes el compendium o la arcana ponte a pensar esto si sacan el compendium más antes eso vale menos si sacan la arcana más después vale más la arcana vale más que el compendium entonces que te combina a ti sacar primero la arcana o el compendium si te pones a pensar es obviamente que va a sacar primero la arcana por qué porque la gente al ver una cosa nueva la arcana va a comprar eso entonces al ver una cosa más barata después que es el compendium va a comprar eso también entonces si sacas tú primero el compendium va a comprar lo más barato y luego después la arcana no va a ver muchas ventas es un sentido medio raro de explicar pero bueno los que sepan más o menos de negocios sabrán lo que hablo en fin al yo ver que ya la arcana del buggy iba a salir bueno cambié este de acá y lo dije ahí obviamente va a pasar siete días ahora viene esto esta de acá esta no? si esta está a ver si hasta que se vendieron entonces esta de acá que pasa como ven para todos para todos esta de acá como ven esto sucede con todos como ven si se dan cuenta tiempo de recarga de intercambios es el 10 de abril de este mes el 10 de abril esto se vuelve intercambiable entonces al convertirse en intercambiable esto de acá yo puedo cambiar esta arma de acá de 35 dólares que la que creo que va a bajar solo un poco más a 34 33 bajará o un poquito no sé máximo 34 creo que bajará vale pero como nadie la compra no creo que baje mucho entonces al no bajar mucho lo voy a meter a esta página vale espero que esta página lo acepte porque hay skins que no acepta pero espero que lo acepte entonces al pasar los 10 días que acá dice bueno faltan 7 días al pasar los 7 días para que esta cosa se vuelva intercambiable en esta página van a vender esa arcana obviamente lo van a vender un poco más caro lo venderán un dólar más caro de lo que vale entonces al yo guardar mi dinero en esta skin en esta de acá alguna vez que se vuelve intercambiable la de acá y la del puche voy a cambiar esta skin de acá esta skin de acá por la de por la de él por la del por la arcana del puche vale por qué porque quiero grabar un vídeo con arcana del puche por eso no graba nada y acá viene esto prometí hacer un sorteo de la de las de csgo vale perdón del arma de acá este de acá prometí hacer un sorteo de esta arma que sucede yo tenía esperanza que esta arma de acá lo iba a cambiar por un ítem de acá vale por qué no cambio las de acá es simple estas armas de acá son las que yo uso y además están exageradamente bajas de precio por eso no las cambio pero bueno si me por eso quería hacer este vídeo para que me disculpen por este tema ya que como esta arma de acá está siete días en stock no sé siete días que no pueden intercambiar quería que me disculpen por eso porque el sorteo va a ser el el 8 si el 8 porque bueno el 8 ya está intercambiable si o si el 8 subiré el vídeo del sorteo por qué porque esta arma de acá lo voy a cambiar por un ítem de dota 2 por qué no sorteo solo la skin de acá porque yo en el vídeo anterior sorteé ítems de ítem y skin vale entonces por qué no sorteo solo la skin no quiero hacer doble vídeo de un sorteo de dota 2 o un sorteo de skin de csgo porque no me parece justo para los que me ven de dota 2 y para los que me ven de csgo entonces quiero sortear los los dos juntos vale ítem de dota 2 e ítem de de csgo vale serán casi el mismo precio mira acá me acá me acá me pagan 2 dólares y acá me pagan casi 4 acá me miran por eso me pagan 123 dólares y acá me pagan 200 ven la diferencia entonces por eso no 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 puedo hacer sorteo no quiero defraudar a los gente de dota 2 solo para sortear una skin vale por eso el 7 no el 8 el 8 ya subo el vídeo del sorteo vale voy a sortear esta skin de acá y voy a sortear un ítem de dota 2 casi del mismo precio para compensar el tiempo vale y también voy a comprar la arcana para hacer un vídeo sobre eso a qué viene este vídeo no sé no la verdad solo quería mostrarles cómo apostar ítems de dota 2 ya que hay muchas páginas que se ha cambiado se han cambiado de csgo a dota 2 y es normal es normal que se cambien y encima perdí todo es normal que se cambien de de csgo a dota 2 y se preguntarán por qué no cambias un dólar que tienes acá y más esto de acá que tienes cuánto tengo un dólar serían los 3 dólares que vale el ítem el ítem el ítem de dota 2 porque cuando si saco les voy a mostrar vale un dólar 45 1.45 es más que simple es que de steam no sé creo que la fregado la fregado pero la fregado demasiado fregada en el sentido de que no hay gente que no apoya esto vale no a mí tampoco no me parece justo ya que sólo porque hay personas que dicen que han sido estafadas que a mí me han estafado así ya sabes sólo por esa razón eh decir que pongan esta regla no me parece justo para otras personas eh a mí me han estafado varias veces y no estoy culpando a nadie he sido mi tontería mi estupidez que me hayan estafado y obviamente no voy a estar culpando diciendo steam tiene la culpa y esto no 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 jamás y como ven ya los miren no tengo casi nada bueno esta arcana que me regaló mi father mi father me regaló esta arcana y lo demás lo demás no vale bueno esta burla que me gusta mucho y este que uso de perfil les dejo alguna foto vale y ya está ahora miren ya saqué el dólar que tenía ahí en esta página así que creo que me lo han borrado ven ya no tengo cero ya tengo cero entonces como ven se vuelve intercambiable el 11 eh por esa razón por esa misma razón eh no he sacado lo de acá más mezclando lo de acá y hacía por eso porque solo tengo un dólar acá si tuviera más obviamente lo sortearía eh qué pasa con esto de acá que tenía acá quería hacer el vídeo sobre esto cómo apostar por eso tenía ese inmortal acá y por eso lo metí acá y por esa razón no alcanzaba mucho el precio vale espero que me comprendan por ese sentido pero cuando se hagan intercambiado esta cosa ya esta cosa de acá haré el sorteo vale no sean tan apurados que el sorteo se hará sí o sí no es que yo me haga loco de nada solo que por esta razón no he hecho el sorteo vale eh ahora sería todo o sea no hay nada más que decir creo eh y otra cosa que decirles eh en esta página puedes sacar tus skins tus ítems normal o sea tú apuestas y sacas normal pero eh también hay algo de acá que creo que acá regalan códigos o no ya creo que no ya no eh hola antes regalaban códigos acá están en esta página regalan códigos que son estos de acá estos códigos al tú ponerlos eh lo copias lo copias el código que sale acá y lo pones acá pero tienes que ser ultra mega rápido cuando sale el código ahí mismo ponerlo y estos códigos te dan 5 coins como ves 5 puntitos para acá arriba y estos y eso de acá lo puedes cambiar por ítems y skins de acá eh creo que han puesto una nueva regla en esta página que es que eh como ven hay cosas baratillas hay demasiado baratas hay de 20 hay de un inmortal mira 26 puntos y con estos códigos los consigues que sucede que hay ha puesto una nueva regla que tienes que apostar lo un 10 por ciento creo de lo que vale lo que quieras sacar por ejemplo tú tienes mil puntos y quieres sacar una skin una skin de mil puntos eh tienes que apostar creo que son 300 vale pero después de apostar los 300 ya puedes sacar normal o creo que es un límite eh creo que pues tienes que apostar 5 dólares una vez que apuestas 5 dólares ya puedes sacar en cualquier momento pero si tú quieres sacar una skin en en conclusión tienes que apostar eh es algo difícil de explicar la verdad eh si tú quieres sacar la la de cada 26 y no te va a dejar creo que lo mínimo que puedes sacar es un dólar pero para sacar ese dólar ese dólar tienes que apostar 20 puntos o sea es lo mínimo vale pero si tú quieres quitarte esa regla ya de una vez tienes que apostar 5 dólares vale así de simple sería eh en fin eso sería todo eh es fácil hacer hacer esto no creo que sea del otro mundo sacar códigos ponerlos acá a su ultra mega rápido pero no es del otro mundo vale intenta sacar códigos intenta sacarse una skin de acá está más o menos eh carilla este curral miren por ejemplo se puede sacar está guapo en fin eso sería todo no hay nada más que decir pero ya lo expliqué todo básicamente todo y si y si tú tienes skins así como esas de acá eh y quieres guardarlos intenta sacar una skin que no que nadie compre para guardar tu dinero así obviamente la skin también va a bajar un poco de precio eso es más que obvio pero eh no vas a perder tanto que digamos vale como como yo perdí con la con mi Icarus de acá que estaba 48 y ahora miren cuánto está a casi algo de 10 dólares se perdió a mí no me interesa o sea yo solo esto que lo doy como ejemplo a mí no me interesa ya que yo la uso y me gusta como es pero hay gente que sí le interesa porque lo cambia cada rato lo intercambia y demás eh otra cosa que quería hablarles no sé si este mes bueno yo creo que este mes va a salir el compendium eh pero no sabría decirlos eh vale si sale este mes espero sortear un compendium uno o dos compendium sortearles para ustedes y no sé si les gustaría verdad la verdad pero eso sería cuando lleguemos a mil suscriptores vale eh por qué quiero llegar a mil suscriptores eh youtube me ha quitado mi monetización eh no sé por qué no me ha dicho ni el porqué ni nada pero espero que no me pongan una un strike por esto que estoy diciendo pero youtube me ha quitado mi monetización vale vale que sería la de acá está miren monetización no habilitada me la han quitado simple porque dicen que tengo que llegar a mil suscriptores solitar la revisión a cuando tengas mil suscriptores y lo demás ya está ya pero eh una vez que lleguemos a mil suscriptores sortearé dos compendium o uno dependiendo de cuánto dinero tenga es que no tengo mucho eh a las justas tengo un sol pero una vez que tenga dinero eh sortearé los compendium vale pero eh yo creo que este mes van a salir eh diría que si si me la juego que si este mes van a salir eh cuando termine de venderse todas las arcanas en pug y en cantidad eh va a salir compendium vale eh en fin eso sería todo gente nos vemos en el siguiente video y recuerden que si quieren guardar tus skins ya les dije es el método de guardar tus skins hasta que suban va a subir las skins van a estar a precio normal y espero que steam cambie esa norma pero bueno nada nos vemos en el siguiente video gente si tienen alguna pregunta sobre este tema y hemos perdido un estaco jueves a la verdad no me gusta apostar bueno es que mi meta era apostar ese dólar y convertirlo en cuatro dólares para sortear pero no lo conseguimos así que no pasa nada nos vemos en el siguiente video gente hasta la próxima good bye y 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 ¡Gracias!